El Telón, espacio del Centro Cultural de la Universidad del Tolima, porque la cultura también se escucha. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, mi nombre es como siempre Diana Campo, funcionaria del Centro Cultural del Área Autovisuales y Comunicaciones. Nuevamente hoy en este espacio del Centro Cultural, en compañía de Daniela. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola Dianita, muy buenos días a ustedes, aquí en la mesa presente y a todos los que nos escuchan aquí en El Telón, el espacio del Centro Cultural de la Universidad del Tolima. Bueno, en este momento, preciso instante, damos paso a nuestra sección y por lo tanto... Se abre el telón para... danza. Es por eso que nuestro invitado del día de hoy, en esta mañana de miércoles 3 de mayo, es el maestro Luis Enrique Romero Villamil, coordinador del Área de Danza y Tallerista de Danza Folclórica del Centro Cultural. Hola Enrique, muy buenos días y bienvenido al Telón. Muy buenos días y muchas gracias a toda la audiencia que nos está escuchando y que podemos aportarles desde nuestro conocimiento, las habilidades y las actitudes que nosotros vamos adquiriendo y podemos darle a cada uno de ustedes. Bueno, y con este súper invitado damos paso a nuestra sección cultural. Culturízate con... la sección para conocer los detalles del arte. Bueno, Enrique y oyentes, maestro Enrique. Como sabemos, esta sección es para que usted nos ilustre respecto a su área, por eso queremos que nos cuente de qué se trata el taller de danza folclórica en el Centro Cultural. El Centro Cultural tiene como una misión de que los estudiantes de la Universidad del Tolima, funcionarios y personal administrativo estén integrados a las actividades culturales. Entre esas actividades culturales tenemos específicamente la parte de danza. Según el global de danza y diferentes modalidades de danza, el Centro Cultural tiene tres tópicos, que primero es la danza folclórica, tenemos la danza contemporánea y también tenemos el tipo de danza que maneja salsa y tango. Entonces se ha abierto un espectro más a la danza. En mi caso solamente manejamos esa parte tradicional para conservar las costumbres corporales de nuestros campesinos que hemos recogido y de algunos sectores de nuestro país en las diferentes fiestas nacionales. Bueno maestro, nosotros sabemos que el grupo de danza tiene un nombre ya reconocido acá en la universidad, que el grupo dirigido por usted quedó de segundo lugar el año pasado en el concurso nacional de danza folclórica colombiana Nemocon, pues un municipio con una marca para los que no saben, ubicado en la provincia de Sabana Centro y se encuentra a 45 kilómetros de Bogotá. No solo en este sino en otros eventos de talla regional, nacional, a los cuales nos han representado a la Universidad del Tolima. Es por eso que, ¿cómo son esas experiencias de ir, de salir con los estudiantes? Es una experiencia muy enriquecedora porque definitivamente nosotros llevamos nuestras tradiciones para que las conozcan las otras zonas folclóricas del país. Solamente no nos dedicamos a la formación artística de los estudiantes en cuanto al cuerpo y al movimiento, sino también nos dedicamos a que la persona se cualifique a medida que va avanzando en el taller y la permanencia también en el tiempo para que nosotros podamos representar a la Universidad en estos eventos que son de carácter nacional, donde hemos tenido una buena acogida y definitivamente tenemos muchas invitaciones a lo largo y ancho del país debido a que nos vamos haciendo conocer con un trabajo, que es un trabajo serio, investigativo, creativo, donde hay toda la disposición del estudiantado y de algunas personas que se han permanecido en el tiempo después de que han terminado su carrera profesional. Bueno, y se trata de culturizarnos en esta sección, entonces yo creo que cuando escucharon la palabra Nemocon, todos quedaron como, bueno, ¿y eso qué significa o algo? Entonces, precisamente trajimos como dato curioso que Nemocon significa en idioma muisca lamento rugido del guerrero. Bien, ahora maestro, ¿a qué se le llama danza folclórica? Bueno, la danza folclórica es el rescate de esa tradición popular porque se necesita definitivamente que nuestro campesino en una forma empírica nos transmite a nosotros un conocimiento que ni ellos mismos tomaban un aire de nuestro departamento y lo ejecutaban haciendo, digamos, una labor cotidiana. Tomemos, por ejemplo, la danza de la guabina trenzada. Entonces, tomaron un aire del Tolima y hicieron a través de él una forma de cómo se tejía el sombrero pindo nuestro. Entonces, ellos tratan de contarnos a nosotros qué hacían dentro de su fiesta popular, especialmente la de San Pedro y San Juan, que es tan tradicional en nuestro departamento. Y entonces nosotros tratamos de recrearla a través de la investigación con los aportes también de los estudiantes, porque tenemos estudiantes de educación física, de historia, sociología. Entonces, nos dan aportes que nos ayudan a enriquecer y de una u otra forma vamos a hacer un montaje que lo llevamos con toda la expresibilidad y con toda la sensibilidad para que las personas que observan puedan mirar el contexto en el cual se desarrolló ese evento o ese instante en un momento histórico. Maestro, usted ahorita decía algo importante, de que el Centro Cultural se estaba abriendo, que ahorita había danza contemporánea, salsa, tango. ¿Por qué el folclor? ¿Qué cree usted que es lo que hace llamativo para los estudiantes la música folclórica? Definitivamente nosotros somos el epicentro del Festival Folclórico Colombiano, que es un evento nacional en el cual convergen en la ciudad de Ibagué los diferentes grupos, tanto musicales y coreográficos de danza y que hace que de una u otra forma nosotros a través del festival podamos observar diferentes partes de danza de las diferentes regiones, de los diferentes lugares, de los diferentes departamentos. Entonces, queda eso como esa impresión dentro del público y que hace en nosotros que nosotros amemos ese arraigo que dejaron nuestros ancestros como patrimonio cultural. ¿Las coreografías entonces están basadas en la cotidianidad de nuestros campesinos en aquel entonces? Sí, de los campesinos, del negro en las costas y del indígena en algunas zonas selváticas o en algunas zonas específicas de nuestro departamento. Bueno, y como pues me imagino que la cotidianidad cambia, me imagino también que las coreografías, o sea, las coreografías no se hacen iguales en cada evento, cada año, si no tienen su alteración según lo considera el maestro. Sí, definitivamente nosotros teníamos un trabajo demasiado auténtico en la creación del Ministerio de la Cultura, se dio un taller muy enriquecedor y con Fundación Bach, en la cual nos dieron elementos para que la danza folclórica de nuestro país tuviera trascendencia a nivel internacional. O sea, no nos quedáramos con danzas demasiado largas, de que reinara lo estético, reinara la expresión, que definitivamente hubiera más investigación. Entonces, esos elementos enriquecieron demasiado la danza en nuestro país y los grupos profesionales viajan ya continuamente a diferentes lugares del mundo mostrando el folclor colombiano que es múltiple y diverso. Sabiendo ya cómo es esta danza folclórica, ahora cuéntenos cuántos o con cuántas danzas cuenta nuestro folclor colombiano. No, eso sí es incalculable. Definitivamente nuestro campesino, todos los coreógrafos permanentemente están dentro de ese proceso de investigación, de creación y del goce artístico por el movimiento y el cuerpo. Entonces, definitivamente nuestro país es demasiado rico y cada zona folclórica tiene sus propios bailes, siguen investigando y el Ministerio de la Cultura ha dado como esa oportunidad ahora para que definitivamente hayan personas que sigan haciendo ese enlace entre los campos de investigación, los profesores de danza y ya se está profesionalizando más al artista en esta parte específicamente de la danza colombiana. ¿Cuáles son esos tipos más reconocidos, los tipos de danza? En nuestro país la danza folclórica prima, ¿por qué? Sí, porque cada pueblo nuestro tiene su festival, ya sea de carácter religioso o artesanal o personas que definitivamente rinden homenaje a un elemento de la zona, por ejemplo a la panela, al arroz, a un producto. Entonces, arma su festival, entonces siempre está ahí la música y la danza como los que representan en una parte el quehacer cotidiano de nuestro campesino, el quehacer cotidiano de la gente, el quehacer de los contextos tanto históricos y sociales que se van viviendo. Entonces, eso ha hecho que la danza nuestra se enriquezca y que nosotros como coreógrafos podamos también aportar a través de la creación y la recreación con cada uno de los aires típicos colombianos, que son muchos y de gran variedad para todo nuestro contorno y contexto. Bueno, y de todos esos aires y de esa variedad, ¿con qué puede el estudiante encontrarse cuando ve una presentación del Centro Cultural? O sea, en la parte, en su área, ¿cuáles son esas expresiones que vemos? Nosotros más o menos tenemos un repertorio de 80 danzas de todo el país, pero como somos más andinos, entonces trabajamos esa danza folclórica andina del plano cundino boyacense, de los antioqueños, de la parte de Luila, Tolima y por lo que somos más andinos. Pero también estuvimos en Tensa Boyacá, donde tuvimos el año pasado un premio por mostrar, por ejemplo, el pasillo del eje cafetero, presentamos de la costa del Pacífico, la mazurca, presentamos de los llanos el joropo y la danza que por excelencia nos ha dado grandes triunfos debido a que hemos incorporado muchos elementos de la riqueza de la religión en nuestro departamento, como es la fiesta del Corpus Christi con la danza de los carramplanes. Entonces, todo eso nos enriquece tanto a nosotros, a los estudiantes y a las partes donde nosotros vamos, porque a la vez nos retroalimentamos con el saber de otros grupos y de otros contextos en los cuales ellos realizan estos festivales. Bueno, precisamente, gracias a que contamos con esa experiencia, con su trabajo, con todo lo que usted sabe, es que el grupo de danza de la universidad tiene esa gran variedad de espectáculos al momento de que se ha invitado a cualquier parte. Pero como siempre hay una favorita. ¿Cuál es su favorita? Bueno, para mí, pues como defensor del folclor del Tolima, tengo que defender nuestro terruño, entonces definitivamente los aires como el bambuco, el sanjuanero, los rajaleñas para nosotros y la guabinada, son esos aires en los cuales nosotros nos posamos para crear y para enriquecer las coreografías que algunos investigadores en otrora han logrado dejar para que nosotros continuemos con nuestros estudiantes y para que el público definitivamente entienda que la danza es un elemento enriquecedor para esa formación integral del ser humano. Bueno, pero para que eso se haga realidad necesitamos los estudiantes. Más o menos, ¿cuántos estudiantes hay en este momento en los grupos? Sé que tiene ya el grupo base, pues que es como ya el que viene trabajando hace mucho tiempo. ¿Cómo es ahí? Sí, definitivamente cada semestre hacemos una convocatoria general en la Universidad del Tolima para los estudiantes y hace dos semestres para los funcionarios y personal administrativo. Tenemos un grupo de 16 personas en el grupo base y hay un semillero que empezó el semestre antepasado, entonces hay más o menos 12 personas y en este momento se inscribieron 40 personas para el taller de semillero 1, o sea, el que empezó este semestre. Estamos trabajando todos los miércoles de 6 a 8 de la noche y tenemos otro grupo, los SADOS de 2 a 4, donde se le permite al estudiante las diferentes áreas del conocimiento, ya sea presencial o a distancia, para que se incorporen, participen. Algunos lo hacen como regocí, como algo recreativo, no vuelven, otros definitivamente se enamoran y trabajan para que el grupo se conserve y se preserve en el tiempo. Bueno, y tenemos aquí a una de las enamoradas de la danza folclórica. Su nombre es Laura Sofía Ortegón, estudiante de octavo semestre de medicina veterinaria. Laura, cuéntenos como estudiante cómo ha sido esta experiencia de danza folclórica en el Centro Cultural. Buenos días, Daniela, buenos días, Diana. Pues, digamos que la cuestión de la danza folclórica, como tú lo decías, es enamorarse de lo que uno hace. Es complicado llevar al mismo tiempo tantas, digamos que ocupaciones, ¿no? Todos sabemos que cada carrera tiene sus responsabilidades, es una prioridad, pues, formarse profesionalmente, pero al mismo tiempo yo creo que preservar lo que son nuestras raíces y nuestras tradiciones es algo fundamental. Cuando uno se enamora de la danza, definitivamente hace muchas cosas para que las cosas funcionen bien. Al enamorarse uno de estos realmente no son sacrificios lo que uno hace, porque es algo que uno valora de una manera bastante amplia y logra hacer valer todo el esfuerzo finalmente. Bueno, le hago la pregunta que le hice al maestro, ¿por qué? Pues, una chica, jovencita, veterinaria, dos cosas. Uno, ¿por qué la danza folclórica? Y dos, ¿cómo haces para dividir el tiempo? Porque veterinaria es una carrera un poco pesada. Bueno, sí, Diana. La danza folclórica, digamos que es mucho tiempo de que yo conocí lo que es como tal. Fue con lo que yo empecé a bailar, digamos, cuando uno está chiquito siempre como que lo ponen ahí en el colegio y eso, ¿no? Luego ya en el bachillerato pues ya es como más decisión de uno y siempre fue por ese lado. O sea, digamos, era como algo complementario en mi vida, como que no hacía falta. Entonces, digamos, yo me gradué del colegio con una intensificación en educación artística, porque siempre la danza estuvo ahí presente. Pero entonces no era solo danza folclórica, era pues más variada. Digamos que estuve algún tiempo participando en una academia de danza moderna y al mismo tiempo pues entré acá cuando estaba en segundo semestre a bailar con el maestro en el grupo de la universidad. Pero entonces lo que tú dices, la cuestión del tiempo no es fácil. Sí, tienes razón, mi carrera es un poco pesada, como muchas, cada cual tiene su cuestión, pero pues el área de la salud es algo bien que requiere de mucho tiempo. Entonces, pues, por esta razón dejé la danza moderna, porque me parece que la danza folclórica es la base de todo. Digamos, como decía el maestro, es lo que viene de nuestros antepasados y preservarlo para poderle dar algo a las futuras generaciones que conozcan de lo que valoramos antes, me parece que es algo fundamental. Entonces, pues ahí... A mí me han dicho que usted es una pequeñita en el grupo. No se mueve, no sé, maestro. Sí, pero ella ama mucho la danza folclórica y de una u otra forma está pendiente en los semilleros para dar sus aportes, enriquecerlos cada vez más y le mostramos a ellos que hay personas que están en el tiempo y que ellos no se cansan, sino simplemente quieren que cada vez mejoremos y demos lo mejor de cada uno para que el grupo de danza siempre tenga la misma relevancia tanto en la universidad como en la ciudad y el departamento. Es lo que les decía de que igual, de preservar las cosas en el tiempo, ¿no? Yo sé que no voy a estar aquí toda la vida y uno no puede ser envidioso con las cosas que quiere. Entonces, es bonito poder pasar eso que a uno le han enseñado para que otra persona siga a sí mismo pasándolo en el tiempo. Tú lo dijiste, mi carrera es complicada y yo sé que, de hecho, en este momento se está complicando más. Entonces, necesitamos a alguien que pueda hacer preservar a este grupo que tiene tanta trayectoria, que le ha dado tantas cosas buenas a la universidad y como tal a nivel nacional para poder seguir siendo de esta manera una buena representación. No, y dejar la semillita. ¿Qué tal que el maestro Enrique que ahora está estudiando francés… Se vaya para otro lado y después qué hacemos. Nos deja mejor dicho… sin nada. Laura, una última, ese mensaje a los estudiantes como para que se metan al grupo, hagan parte de él, que se diviertan porque sé que la pasan muy rico cuando viajan Sí, pues yo les diría que igual con toda la cuestión de que uno muchas veces se estresa mucho en lo que es el estudio se encierran cosas que finalmente pues no tiene uno por qué darles tanta relevancia el espacio que nosotros brindamos para aprender y para surgir en lo que es la danza folclórica pues es como tú lo decías, un espacio que sirve para el esparcimiento, para que uno conozca muchas personas lo toman de hobby como para distraerse otros le encontramos tanto amor que es algo fundamental en nuestras vidas entonces de esa manera pues sí me gustaría invitarlos como decía el maestro tenemos ensayos los sábados de 2 a 4 pm y los miércoles de 6 a 8 pm entonces para que se unan, que disfruten con nosotros aprendan y se enamoren de este arte tan bonito que es la danza Bueno, muchas gracias Laura, ese es el mensaje de los estudiantes muchas veces ellos por eso quisimos traer y hemos tratado de traer en todos nuestros emisiones a estudiantes que son los que viven la experiencia pero no lo mismo que el profesor diga no, el taller es chévere, sí o no Enrique pero bueno, maestro, cuáles son los proyectos ahorita que viene para el grupo de danza y especialmente cuéntenos porque ya viene ese grande que no solo el grupo de danza espera sino Ibagué espera que es el festival folclórico Sí, hay eventos permanentes en la ciudad de Ibagué estamos con el evento del día nacional de la danza en la cual el ministerio está apoyando todo, como decíamos, todas las áreas para que no sea solamente la danza folclórica sino también lo clásico, lo contemporáneo, lo urbano y lo moderno entonces aquí se está realizando en Ibagué ese espacio viene el universitario donde todas las universidades de la ciudad de Ibagué que tienen subgrupos tanto musicales que cultivan otras áreas del arte, ya sea el teatro, las artes prácticas o visuales y la danza folclórica puedan hacer partícipes del evento de la semana universitaria como abre bocas del Festival Folclórico Colombiano tenemos también una participación muy importante en el desfile nacional que se va a realizar el 2 de julio en la ciudad de Ibagué y en la cual la universidad tiene un espacio que se ha ganado debido a que hemos preservado en el tiempo que no es un grupo que está por un año, dos años y se acabó y volvió a nacer sino que son 32 años de lucha y definitivamente dando lo mejor a la ciudad ese reconocimiento que tenemos nacional con el Ministerio de la Cultura entonces, ¿qué nos ha hecho? definitivamente que le cojamos más amor más sentido de pertenencia para que así sea un grupo representativo de la ciudad, del departamento de Colombia y que las demás universidades o demás grupos miren que con amor un grupo se preserva por mucho tiempo Maestro, o sea que usted es de muy jovencito, está en este grupo Sí, yo fui el fundador del grupo en la Universidad de Tolima porque no existía ¿Media vida aquí? Media vida Me gradué como administrador de empresas ¿Cómo? Eso aquí todo No, yo fui doctor Yo también doy danza Sí, estudié con la Universidad Santo Tomás de Aquino Bachelor in English Y estoy actualmente haciendo ¿En inglés? ¿Para inglés? Sí Y estoy haciendo una especialización en pedagogía de la lúdica Estoy terminándola con la Universidad de los Libertadores la cual me enriquece más para darle más aporte a mis estudiantes en las clases en las cuales yo estoy Mejor dicho, muchos idiomas para compartir este folclor colombiano Bien maestro, recordémosle a nuestros oyentes ¿Cuándo, a qué horas y en dónde pueden ir al Centro Cultural? Voy a acercarse para los talleres con ustedes Sí, los talleres ya llevan un proceso de formación Tenemos una invitación para el 17 de mayo en la cancha alterna Vamos a hacer una muestra corta pero vamos a... para que observen el trabajo que están haciendo los semilleros y el grupo base para que ustedes sepan que hay compromiso la universidad apoya de una u otra forma estos procesos de formación que son muy importantes en la integralidad de las personas para que así podamos ver que los espacios libres que tiene un estudiante pueden ser utilizados óptimamente tanto en el deporte como en el arte Entonces, digámosle los horarios ¿Qué días? El sábado de 2 a 4 estamos en los bajos de la biblioteca y los miércoles de 6 a 8 en la sala de teatro están cordialmente invitados es un grupo abierto y definitivamente no es sino querer y querer es poder y entonces necesitamos que el grupo no sea como ahorita que hay como 45 sino que lleguemos a 200 para sacar en el festival el folclórico colombiano mostrarle que la gente todavía aunque hay otras corrientes de danza definitivamente la danza folclórica prevalece en el municipio de Ibagué Que así sea maestro que sea para arriba ese grupo muchas gracias a Laura al maestro Enrique por estar en nuestro programa Telón ya saben que les son bienvenidos cuando quieran contarnos de cómo va el grupo eventos este es el programa de ustedes y sobre todo queremos felicitarlo maestro por la labor que desde su área desempeña en el Centro Cultural y para el grupo porque sabemos que ha dejado en alto muchas veces y en muchas partes el nombre del Centro Cultural y de la Universidad de Tolima Muchas gracias Diana muchas gracias Daniela por abrirnos este espacio que es tan importante para un arte tan bonito que es la danza Bueno y nos vamos de fiestas están cordialmente invitadas listo para montar para montar a caballo a montar a caballo claro bien al maestro para avanzar claro ya cuando me vean en el desfile soy yo soy yo si a todos ustedes las puertas de nuestros corazones están abiertas las puertas del Centro Cultural las puertas de la Universidad de Tolima porque definitivamente hay muchas personas que también de fuera quieren estar dentro de la agrupación por el reconocimiento y por las presentaciones que a diario y cotidianamente se están realizando en los eventos artísticos y culturales que programa la ciudad el departamento y algunos municipios de Colombia Bueno esto ha sido todo por nuestra sección de Cultura y Zatecon a continuación vamos con nuestra última sección del programa Entérate de los próximos eventos del Centro Cultural con las Culturinotas Bueno recordamos a los docentes y funcionarios de la universidad que quieran hacer parte del grupo de danza folclórica precisamente hoy que tuvimos al maestro Enrique pueden asistir a las 5 de la tarde a los ensayos en el teatro contiguo a la clínica veterinaria recuerden que se acerca al festival folclórico y que la universidad como todos los años tendrá su espacio en el desfile nacional También recordamos a toda la comunidad en general que visiten la sala de exposiciones Darío Jiménez en los bajos de la biblioteca central en la exposición 441 la cual estará hasta el 17 de mayo Mañana a las 6 de la tarde como todos los jueves continúa el ciclo de cine Otras Miradas pero esta vez participando dentro de la semana Ibagué Internacional que por estos días se realiza en nuestra ciudad con la película Yo Olga Emnaroba de Pet Casda de la República Checa país invitado este año a este evento Mañana jueves a las 5 de la tarde el grupo instrumental folclórico estará representando a la universidad en el evento La Ule Canta a la Paz organizado por la Universidad Cooperativa de Colombia en la sede central de la calle 10 Este evento tendrá la participación de agrupaciones de otras instituciones de la ciudad Recomendamos a nuestros oyentes estar pendientes porque muy probablemente se sorprenderán este viernes con una nueva muestra cultural en el Parque como las que hemos tenido como Zona Alegre el grupo Jazz Band estén pendientes de nuestras redes en Facebook del Centro Cultural de la Universidad de Alto Lima donde podrán informarse de todos los eventos que realizamos ¿Me despido? ¿Hoy ya me tocó a mí? Sí, te tocó a ti te tocó a ti Hoy me tocó a mí Bueno Dani muchas gracias a nuestros oyentes por escucharnos De entre ocho días abrimos de nuevo este telón que es para ustedes y por ustedes de igual forma muchas gracias al Máster a tu radio a ustedes nuestros invitados a usted Diana por permitirme ser su monitora ¡Qué hermoso momento! Bueno Dani ya se acaba el semestre ya casi Ya vienen los dolorosos pero bueno Nos esperamos el otro miércoles como siempre a las nueve de la mañana perdón ya me fui a dormir a las nueve de la mañana en el telón porque la cultura también se escucha Se cierra el telón Escúchenos el próximo miércoles a las nueve de la mañana por tu radio la radio de la Universidad del Tolima porque la cultura también se escucha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.